¡Hey! Buenas tardes de QLRs comentando que estamos de vuelta con un nuevo vídeo y estamos con el simulador de ciervo Así es como estamos ahora mismo en forma de ciervo, un ciervo que está momadísimo, miradle aquí, es que está Está hiper fuerte, o sea, puede ir despacito o súper rápido, acabamos de provocar aquí ¿Esto es una pistola? Voy a coger la pistola yo siendo un ciervo ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? No hace falta recargar tampoco, o sea, ah, que disparo hacia atrás, pues soy el mejor del mundo Vale, arriba a la derecha ponía como que el nivel de... No me lo creo, van a cazarme Policía, nivel 1 Eh... ¿Pero son ovejas? Arriba pone nivel de desastre Eh... D Bueno, y esta música Vale, no hay forma de bajar la música, así que da igual Vamos a darle caña ¡Ojo, la policía! Bueno, 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 bueno ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Espera un momento, porque he visto en el trailer... ¿Hola? ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me detienen! Madre mía, perdóname, perdóname, perdóname ¡Pero bueno, pero estas, pero estas ovejas! ¡Pero que son las mejores ovejas de la historia! ¿Qué pasa? ¡Pero voy a correr como Naruto! ¡No me estoy queriendo! Vale, ahora es de los míos, ¿es de los míos? Ostras, le he reventado un tiro A ver, un momento, ¿puedo hacer algo con él? ¿Qué? ¡Me lo he llevado, me lo he llevado! A ver, a ver, a ver, a ver, contenedores de... ¿Esto qué es? Me voy a entrar aquí Esto puedo utilizar una vez que sea nivel B Cuando llegues a nivel, lo puedo utilizar Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando? ¿Un caballo? ¿Puedo montar a caballo? Dime que sí ¿Puedo montar a caballo? ¿Puedo montar a caballo? ¿Cómo se monta caballo? Pero si es lentísimo el caballo Esta es la comisaría de policía Eh, vale, voy a bajarme porque es que no hago nada en el caballo Perdón, 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 perdón Vale, perfecto Eh, ¿por qué engasaba a otro ahora? ¿Puedo subir en coche? Sería increíble, la verdad No, no creo que puedo ir en coche Miradme la cara, estoy dentro del coche Vale, bajar, bajar, bajar Pero bueno, pero qué locura Este juego es un juego que todavía no es tan interminado Creo que... Vamos, no hace falta que os lo jure ¿Han trucado a los policías? Digo, sí, justo lo que estaba queriendo hacer Vale, por un momento hablar con ese señor y... 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 Convertirle, ahora sí, en ciervo Vale, eh, perfecto Y vamos en camión, no me lo estoy creyendo Vale, que podemos ir en camión ahora ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Acabo de ver aquí, eh, un salmón Tiene que poder hacer algo con este bicho ¿Puedo montar un pez? ¿Puedo montar un pez de verdad? ¿Puedo montar un pez? ¿Puedo montar un pez? ¿Pero qué está pasando? ¿Puedo ir por la tierra? Por supuesto ¡Y puede saltar el pez! ¡Claro que sí! Ojo, espera, ¿estamos rompiendo esto? ¿Hace 30 de daño el pez? Espera que lo rompemos, eh Lo rompemos, lo rompemos No, no, parece que no lo rompemos Perfecto, perfecto Vale, vamos a bajarnos de aquí, increíble O sea, increíble lo que estoy viviendo, creo que necesito más armas ¿Puedo montar en moto también? Por supuesto, ¿cómo no voy a poder montar en moto? Vamos a reclutar a más gente, vamos a reclutar a más gente ¡Tú! Eres de los nuestros A ver, es un poco raro que justamente Desalgan cuernos a la gente, ¿sabéis? Es como que hubiese hecho algo con sus parejas La verdad, pero bueno, si confiar No, no, creo policía ¿De qué? Ovejas en... oveja ¿Qué es esto? ¿Un uso polar? Necesito armas O sea, necesito armas ¿Vacas? ¿Vacas son... son pearly? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, acaba de ver un elefante volando No, acaba de ver un elefante volando Acaba de subir a un coche sin estar ni cerca Bueno, 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 ¿qué? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo ahí al fondo? ¡Una serpiente! Y un... ¿He visto un koala aquí arriba? ¡Ah! Creo que con la Q podía subir, ¿no? Con la Q podía subir, sí, 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 sí A ver si viene, ¿no? Vale, vale ¿Puedo subir el koala? Bueno, pero ¿Puedo subir el koala? ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¿Otra vez? ¡Ojo! ¿Podemos subir? Dime por favor que aquí hay un sniper o algo ¡Wow! ¡Oh! Una jirafa, una jirafa ¿Una jirafa y algún arma? No, no, creo que puedo subir en la jirafa En la cebra, perdón No me sé los animales ¿Puedo subir una cebra? ¿Puedo subir una cebra? ¡Wow! ¡Pff! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, vale, vale ¡Mira, mira! Están aquí los coches de policía ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahora que pringaos! ¡Ojo! ¿Me están atacando? ¿Qué? ¿Qué ha de pasar? ¿Cómo me acaban de matar? Con lo amistoso que yo soy, eh, no me lo estoy creyendo Vamos a ver si encontramos algún arma increíble ¿Por qué estoy caminando sobre el agua? No entiendo nada ¿Por qué estoy caminando sobre el agua? Vale, si tienes armamento militar aquí tiene que haber armas Esto me lo he pasado antes Mira, mira, aquí hay un arma Aquí hay un arma Tú, eres de los míos, solamente pistolas Me la llevo Es que me encanta la animación Y se quita los cuerdos y se pone aquí Es que es increíble Tú, ven conmigo, hazte de los míos Ahí está Ojo, ¿qué es esto que estoy viendo aquí enfrente? Una A gigante, eh, increíble Es un estadio, ¿no? Como, es otra ciudad Pero bueno, pero yo quiero ir ahí Pero esta es la, la tierra prometida Está como sin construir Está en construcción Unlock a disaster A level Ostras, cuando consigo un disaster nivel A Bueno, bueno, bueno He desbloqueado esta zona Perfecto, ese es mi objetivo ahora mismo Vamos a comenzar con un poquito de Contratar a gente Venga Vamos Pu, 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 pu Puñitos, puñitos Venga Ojo, me ha quedado, me ha tocado con otra pistola ¿Son mejores? Son iguales No son las pistolas Espérate, nos vamos a cargar también el tren A ver si llegamos al nivel Al siguiente nivel Yuuu Pum, pum Madre mía, de verdad, eh Esto va a caer, va a caer, va a caer, chicos Otra vez el elefante Venga, 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 venga Ahí está, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Son los osos polares? Venid, venid, venid aquí que os estoy esperando, eh Venid aquí que os estoy esperando ¡Ojo! ¿Pero esto qué es? Un momento, un momento, un momento ¿Quién nos acaba de matar? Una de cuarenta y siete Madre mía, tengo una... ¡Tengo doble aquí! ¡Ojo! Pero espérate el... ¡Increíble! Hay que contratar gente, chicos Hay que contratar gente Hacen un montón de trabajo, eh A ver, vamos, vamos, vamos ¿Qué le he hecho? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¡Yo no he hecho nada! ¡Uooo! ¡Ojo los osos polares! A ver si me ha caído por hoy aquí ¡Uuu! ¡Nos vamos! Increíble, increíble lo que acabo de presenciar Increíble lo que acabo de presenciar ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Desastre de nivel siguiente! ¡Ha caído, eh! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Han caído! ¿Queda más gente? ¡Desastre de nivel! ¡Esperate, ¿y tú qué es? ¡Granadas! ¡Ah, que me lo puedo poner todo a la vez! ¡No te creo! ¡Que es esta locura! ¡Que es esta locura! ¡Que es esta locura! ¡Pero bueno! ¡Pero quién eres tú! ¡Pero ese conejito tan mono! ¡El caminante de orejas! ¡Se llama! ¡Venga, ven para acá, crack! ¡Que vas a pillar! ¡Eh! ¡Pero déjame subir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero ya! ¡Vale! ¡Eh! ¡Aquí me dijeron que tenía que venir cuando... ...tuviese nivel suficiente, ¿no? ¡Eso fue lo que me dijeron! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Está ahí los super conejos! ¡Claro que tiro granadas! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Claro que tiro granadas, chicos! ¡Ojo! ¡Pero que me acaban de disparar! ¿Vale? No sé ni lo que estoy haciendo No sé ni dónde estoy, realmente Acabo de reventar un edificio entero ¡Ojo! ¿Han muerto estos? ¡Equipar! ¡Venga, más equipaciones! ¡HAN MUERTO! ¿Esto se arma? ¡No me lo creo! ¡Esperate que tengo armar láser! ¡Esperate que tengo armar láser! ¡Esperate! 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 ¡Que he sobrevivido a conejos super alienígenas! ¡Pero de repente me van a matar estos, ¿sabes? Vale, vamos a convertirles Convertidos ¡Perfecto! ¡Aquí están destruyendo! ¡Aquí están destruyendo! ¡Todo ello lo están destruyendo! ¡No te creo! Vale, vamos a convertirles también ¡Ojo! ¡A ver! ¡Es nivel A! ¡Uf! ¡Esperate porque vas a pillar! ¡Esperate porque vas a pillar! ¿Dónde estaba el perro este? ¿Dónde estaba el perro? ¡Perrito bonito! ¡Perrito! ¡Perrito! Vale, ya lo vemos ¡Está ahí al fondo! ¡Está ahí al fondo! ¡Bueno, es enorme este perro, eh! ¡Ojo! ¡Esperate que va a haber animación! ¡Dos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pero! ¿Estamos viendo el tamaño? Creo que el tamaño no... ¡Pero! ¿Qué? ¡Ah! ¡Por eso se llamaba el caminante orojudo! Pero las manos van a ser... ¿Qué van a ser las manos? ¡Pero es como un transformer! ¡Dogo! Increíble, o sea, este es el mejor juego que he visto en la historia O sea, este es el mejor videojuego que hay en... ¡Jamás! ¡Ay, tengo que matarle ahora! ¡Ojalá me mate! ¡Ojalá me mate Dogo! ¡Woo! ¿Vamos? ¡Woo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué F! ¡Se va más cara aquí, eh! ¡Vamos! Yo creo que lo mejor es correr al final, eh! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Esto, pero que... No sabía que me había metido aquí... En el juego más tryhard de la historia ¡Vamos! ¡Ojo! 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 ¡Corre! ¡No! 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 al coche de policía ojo vale vale estamos dando estamos dando corran 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 he salvado a uno para que he corren nada bastante increíble esto que estoy jugando que hice este bicho de allá arriba corre 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 vale vale hay que dar la coche de policía wooo increíble de verdad eh este juego es espectacular top juegos eh 2021 eh bueno 2020 en realidad esto es precioso este juego es increíble mira 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 como van las balas que precisión de verdad eh no lo tiene esto ningún juego uy como llora el perrete como llora el perrete como llora el perrete me parece que estamos como apretando eh vale aquí le ha bajado la vida bastante bueno le ha bajado y la ha subido está bastante cabreado vale hay que darle a los coches ah un coche está a la vuelta me falta el otro parece es que ha buqueado me parece genial no 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 ha recuperado la energía pero rapidísimamente eh lo tiene fases o que tiene este bicho parece que como que tiene fases muy buenas para ver dónde queda hay que dar a los pies hay que dar a los pies muevanseee vale no se dispara rápido ahí estamos ahí estamos mira lo mira lo como va a la salud se va a poner de pie como está bajandole como está bajándole Es increíble esto Está bajando la salud eh Mira, 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 mira Vale, es como cuando le baje tendría que estar haciendo algo, pero no sé el qué Vamos a seguir así Vale, vale, vale Hay algo en los brazos, hay algo en los brazos parece Hay algo en los brazos eh Hay algo en los brazos Mira, 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 mira Y las piernas Hay que ir al conejo grande, al conejo grande Al conejo grande Vale, 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 al conejo, al conejo Se ha caído algo, se ha roto algo Vale Ojo, ojo ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué me acaba de matar? Me acaba de caer una ballena del cielo No entiendo nada No entiendo nada Me acaba de caer una ballena del cielo ¿Esta luz qué es? Yo es que no me puedo ir sin ver que era esta luz Eh, desastres, levels, equipamiento y demás se ha reseteado Uh, madre mía, pues no, no, no Vamos a darle ahí ¿Y esta vaca puedo subirme encima de la vaca? ¿Qué? Esa es una super vaca O sea, ¿puedo golpearla? Ojo, ojo, ojo Me acaba de agarrar una vaca gigante ¡Ah, es un toro! Por favor, yo quiero subir encima de este toro Ah, es una vaca, es una vaca Le vemos aquí que es una vaca clarísimamente Acabamos de derrotar Yo creo que sin querer he derrotado Al bicho volador ese gigante Y me ha caído en la cabeza antes Yo creo que ha sido eso Eh, no se me ocurre otra cosa Con tanta mala suerte que tengo yo No se me ocurre otra cosa Pero bueno, increíble esto, eh Mira, este es el bicho, este es el bicho que me ha atacado Este es el bicho que me ha atacado O sea, se me ha caído encima Yo creo que lo he matado y se me ha caído encima, tío Es que creo que ha sido esto O sea, ahí, hasta ahí llega mi suerte ¿Japón? Ostras, vamos a ir a Japón Espérate ¿Qué? Eh, al área al que quieres llegar ahora Está todavía en construcción Eso lo dice el desarrollador del videojuego Vale, pues chicos, vamos a dejarlo por aquí Volveremos con más Me ha parecido increíble La verdad que me sigue ahora aquí el desarrollador del juego Con una... Mira, mira, mira Con una señal increíble Chicos, aquí me despido Nos vemos en la próxima Vamos a todos ¡Adiós!